Es normal que ustedes se lleven una gran sorpresa Yo soy Goku, transformado en... Se arrepentirán Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Hola, saludos, un placer señor Es decir, mucho gusto en conocerlo Me presento, mi nombre es Son Goku Es un honor conocerlo Por atención, como pueden ver así estoy normalmente ¡Kaioken! Este es el Super Saiyajin Y este es el que supera al Super Saiyajin ordinario Dijo que es muy poderoso Podríamos decir que la transformación del Super Saiyajin fase 2 Esto es mi nivel favorito Lo llamo Super Saiyajin fase 3 ¡El Super Saiyajin 4! El poder del Super Saiyajin fase Dios Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios Y que ahora se transformó en Super Saiyajin Listo Mi transformación en Super Saiyajin 4 está completa Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Y después El arte del Ultra Instinto ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Gracias! ¡Vamos! Es normal que ustedes se lleven una gran sorpresa. Yo soy Goku, transformado en... ¡Y este es el poderoso Super Saiyajin! Siento mucho haberlos hecho esperar, pero es que... Aún no me acostumbro a esta transformación. La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Ah, ya entiendo. Pues eso me da gusto, porque piensa que también este lugar puede ser tu tumba, porque no todo sale como lo planeas. ¡De ninguna manera puedo perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡ anchor! ¡Suscríbete! 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 Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo ¡Noooooooo! ¿Qué poder tan destructivo tiene? Me entiendo, quieres pelear con las fuerzas, ¡de juego! ¡Sí, vamos a pelear! ¡Suscríbete al canal! 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 Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡No! ¡Ahora pelearé sin remordimiento! ¡¿Qué esperas?! ¡Te tengo! ¡Golpe de dragón! ¡No! 浦ó pelearon ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaix!!!! ¿Tantos deseos tienen que saltar cuentas conmigo, Vegeta? ¡Pero te va a guardar un momento de aquel cíncipe! ¡Hasta aquí en la iglesia! ¡G Cristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Noooooooooooh! ¡No aches a lo más delicada! ¡Haces que la pelea sea emocionante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los mortos! ¡Gracias! Parece que esta pelea no terminará tan pronto como esperaba. ¡Sin mucho tiempo que no peleaban esta manera! ¡Dejen también un poco de tipo de técnico que usted dice! ¡Yo lo perderé! ¡Gracias! 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 ¡No esquivaste muy bien, Kakaroto! ¡Qué desperdicio de energía, Vegeta! ¡Por favor, esto apenas acaba, Leticia! ¡Gracias! 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 ¡Peroigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están bien! ¡Gracias! 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 ¡Esplandante final! ¡Gracias! 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 ¡Te diré algo! ¡No planeo rendirme en este momento! ¡Pero no vine aquí para perder a manos de un insecto! ¡Sabo de pecado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es todo mi poder! ¡Gracias! 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 ¡Esplandante final! ¡Esplandante final! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! 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 Yanlei, ya que Daruma tiene el potencial para hacerlo, y el gran Asael se acaba de dar cuenta de eso, y bueno muchachos, se nos acabó el tiempo, así que sin más dilaciones, pues vamos a traer más videos y más hipótesis, entre el día lunes o martes muchachos, día lunes o martes, vamos a sacar el siguiente video de más hipótesis muchachos, así como les gusta, ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo, en la cajita de comentarios, de esa manera, todos podremos participar, todos muchachos, ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, por consecuencia esto, Leviathan se va a la galaxia Meitian, ya que ella pensaba que Daruma estaba ahí, secuestrado y siendo prisionero, Daruma se va a la galaxia Meitian, en el camino se encuentra con el gran Murasaki, al cual vemos que cae en una ilusión de Daruma, ya que Daruma no tenía tiempo para hablar con Murasaki, ya que Daruma estaba bastante apurado en busca de rescatar a Leviathan, el capítulo termina con Daruma diciendo, Reino Meiwing, si se meten con ella, les juro que se arrepentirán, de esta manera amenazando a este reino, ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1 que tenemos muchachos, tenemos finalmente el regreso de Azael, hemos visto previamente en el capítulo pasado, como Azael finalmente despierta de un largo sueño, aparentemente solamente habíamos visto el lado maligno de Azael, el cual estaba en el abismo masacre como líder del abismo masacre, finalmente el lado bueno de Azael despierta, bueno le decimos el lado bueno muchachos, porque el gran Kenny dijo que Daruma había devotado al lado malo, al lado maligno de Azael, esto quiere decir que el otro lado debe ser el lado bueno, o bueno por simple lógica, ya que el otro lado que mató Daruma era el lado maligno de Azael, así que este lado, el que tiene la forma humana debe ser el lado bueno. Ok muchachos, en esta hipótesis número 1 estamos viendo como Azael finalmente se va directamente con Daruma, o aparentemente eso nos da a entender el gran Kenny, que Azael se va volando hacia Daruma, ahora si sin mas dilaciones nos vamos directo a la hipótesis número 2, en la hipótesis número 2 que tenemos muchachos, finalmente tenemos la ascensión de Daruma, finalmente estamos viendo como Azael le está tomando mas importancia a Daruma, incluso le está tomando mas importancia que la misma Kitian Lei, todo esto que nos quiere decir muchachos, finalmente todo esto nos quiere decir que Daruma sería el próximo castigador inmortal, de esta manera igualando o superando a Kitian Lei, ya se los dije antes muchachos, de que Daruma está yendo por muy buen camino, en el camino del cultivo, pero obviamente muchachos, yo creo que Daruma para despertar mas poder, creo que tendría que morir una vez mas, de esa manera podría igualar a Kitian Lei, aunque no digo que no puede igualarla, así muchachos, ya que Daruma si puede, Daruma es un prodigio, incluso es mas prodigioso que Leviathan, y mas prodigioso que los demás guerreros que hayamos visto hasta la fecha, muy posiblemente muchachos, en estas peleas que se vienen, una vez que Daruma rescate a Leviathan, y también derrote a los Heiland, muy posiblemente muchachos, después de esto, Daruma también tenga, o vuelva a tener, una especie de incremento masivo de poder, ya que estamos viendo que para este punto, Kiri Heiland y Erika Heiland ya no representan ninguna amenaza para Daruma, el actual Daruma ya pasó todos los límites muchachos, los límites conocidos obviamente, también estamos viendo muchachos que muy posiblemente se venga la pelea suprema, la pelea de los padres de Kiri Heiland contra Daruma. De antemano sabemos muchachos, que los padres de Kiri Heiland y Erika Heiland ya están a otro nivel, muy posiblemente ellos ya sean dominadores inmortales, así como Asael, ¿verdad? Así que muchachos, Daruma para poder vencer a los padres, si o si va a tener que pasar por mas entrenamientos, para que de esta manera llegue al nivel de dominador inmortal. Ahora si, sin mas relaciones, nos vamos directo al hipótesis numero 3. En la hipótesis numero 3, ¿qué tenemos muchachos? Finalmente tenemos la evolución de Leviatán. Muy posiblemente muchachos, Leviatán sea posible muchachos, digo que sería muy posible que Leviatán muera en estos capítulos, pero obviamente muera para revivir, ¿no? Revivir y de esa manera obtener el doble meridiano muchachos. Yo creo que si podría, simplemente tendríamos que esto, Daruma tendría que usar una especie de técnica, o mejor dicho Saru, ya sea Daruma o Saru, creo que podrían revivir a Leviatán, ya que estamos viendo muchachos de que Daruma pues ya pasó la etapa 7 de Rey inmortal. Ahora que tiene ese poder, yo creo que Daruma si podría revivir a las generales de Kitianlei y también a Leviatán. O sea, hacerles un cuerpo, ¿no? A las generales y también construirle un nuevo cuerpo a Saru. Y también muchachos, muy posiblemente Leviatán también pueda ser revivida por Daruma. Ya de antemano sabemos muchachos, de que con el nivel actual de Daruma, él sí sería capaz de revivir a Leviatán. En caso algo malo le pase, ¿verdad? Si es que algo malo le pasa a Leviatán, Daruma podría revivirla. Y al mismo tiempo, Leviatán también despertaría el doble meridiano muchachos. Debemos tener muy en cuenta eso. Así que muy posiblemente muchachos, se vienen muchas aventuras y muchas misiones más para Daruma en este largo camino que ya dijo el Gran Kenny que tiene bastante esta saga, tiene para más y mucho más. A ver con qué nos sorprende el Gran Kenny en estos días que se vienen, muchachos. También muchachos, estamos viendo en el último capítulo que Nean está bastante disgustada, ¿no? Está bastante disgustada por las decisiones de Daruma. De hecho, Nean creo que juega la que le dijo a su hermano, ¿no? Que pelee y que mate a Leviatán. Estamos viendo, muchachos, que Nean pues está bastante celosa, ¿no? Está celosa por Daruma, ¿no? Está celosa de la relación de Leviatán con Daruma. Obviamente Nean pues cuando se juntó con Ryota, pues Nean pensaba que Daruma pues ya había muerto, ¿verdad? Es por eso que se juntó con Ryota. Pero nunca se vio venir que Daruma volvería. Pero aún así pues Nean tampoco ya no puede hacer nada porque ya supuestamente se casó con Ryota y pues ya no puede hacer nada, ¿verdad? A no ser que se separe de Ryota, muchachos. Pero no sé, muchachos. Es que también hay muchos fans que dicen que solamente quieren que Daruma se quede con Leviatán y pues el Gran Dicasti también, mi amigo el Gran Dicasti ya dijo que Nean pues de momento pues no, ya... Nean ya no tiene nada que hacer con Daruma porque Nean ya lo traicionó y pues Daruma también ya sufrió y pues ya, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Así como toda relación pues, muchachos cuando ya se termina, se acaba, pues se sufre en un principio, ¿verdad? Pero después pues se supera, ¿no? Así como el Gran Daruma nos dejó ese gran mensaje de que todos debemos ser fuertes y superar las adversidades. Así como Daruma superó la traición de Nean, iguales, muchachos, nosotros también debemos aprender pues a superarnos, ¿no? En la vida, poco a poco, a ver este tipo de traiciones o pompimientos, pues ya, igual que Daruma, pues muchachos debemos ser fuertes. Ok, muchachos, creo que sería todo de momento, ahora sí pues sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben, muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios, de esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Empezamos esta sección, muchachos, con Ricardo Antonio Viera Saavedra. Ok, saludos especiales para el primer comentario, el cual es Ricardo Antonio Viera Saavedra. Dice, muy buen análisis, yo creo que es hora de que Daruma le haga un cuerpo a Saru para que incremente más su poder, aún así tenga más poder para la posesión de bestia, y saque la piedra y que se la dé a Leviatán para que ella la use y no el excelente Ricardo, de hecho sí, yo creo que Daruma, pues con el poder que tiene, pues Daruma no hace falta de que él ya tenga más poder, ¿verdad? O sea, con el poder que tiene Daruma y con el poder que va a tener cuando le construye el cuerpo a Saru, pues yo creo que Daruma va a ser imparable, ¿verdad? O sea, no hace falta de que Daruma pues ya tenga la piedra, ¿no? Y con la piedra pues ¡Uf! Yo creo que Daruma pues se va a esto, ¿no? Podría alcanzar el nivel de... ¿cómo se llama? El nivel de dominador inmortal posiblemente, o quizás el nivel cercano al de Kitian Lay, muchachos. Si es que llega a tener el 100% de Saru con el cuerpo completo y también con la piedra hexagonal. Yo opino eso, muchachos, ya que estamos viendo que el gran Daruma pues está avanzando a pasos agigantados. Desde que salió del abismo masacre, muchachos, Daruma ya no es el mismo, ¿eh? Desde que salió del abismo masacre, Daruma ya no es el mismo. Daruma está en otro nivel desde que salió del abismo masacre. Yo sabía, muchachos, que el abismo masacre iba a servir bastante para que Daruma se desarrolle más como persona y como él mismo. Ok, vámonos con Kami Dragón, muchachos. Saludos para Kami Dragón. Saludos, muchos saludos. Dice, saludos BG35. She volverá a ser parte de los poderosos pronto. En el próximo capítulo veremos a Daruma dominador y seguiremos viendo más peleas épicas y aprenderemos poco más sobre los rangos de poder. Excelente, Kami Dragón, excelente. Gracias, Kami Dragón. Saludos, muchos saludos. Vámonos con Tito Guzmán. Yo creo que Daruma al llegar a rescatar a Leviatán, donde tiene que pelear, así sube más de nivel. Ok, excelente, Tito Guzmán. Gracias. Saludos para Tito Guzmán, muchachos. Vámonos con Ed Megarto, muchachos. Saludos para Ed Megarto. Para mí que Daruma ya tiene un nivel muy imponente y lo que va a hacer es llegar y rescatar a Leviatán. Dando a conocer que sea el y un neopoderoso de ninguna galaxia será su contingante a futuro y seguirá creciendo de una manera potencial y por fin va a encontrar con su amor de Leviatán. Excelente, Ed Megarto. Gracias por el comentario. Vámonos con Julián Ceballos. Julián Ceballos dice Muy buen video. Y sabes, según la biología de Asael y el capítulo de hoy, del gran Kenny, estoy 80% seguro que los rangos futuros, ok, muchachos, dice Serán dominador inmortal y dominador inmortal ascendente. Rey dominador inmortal, castigador inmortal, castigador inmortal ascendente. Rey castigador inmortal. Excelente. Y Dios inmortal. Gracias, Julián Ceballos. Gracias. Excelente. De hecho, estamos viendo, muchachos, que Kitian Leigh, pues, ya llegó al rango de castigador inmortal, ¿no? Y no es para menos. De hecho, con esto, muchachos, nos revelan que Kitian Leigh, pues, murió, ¿no? Murió y reencarnó. Es por eso que está con ese nivel de poder, muchachos. Ya que sabemos que los Tautai, cada vez que mueren, reencarnan tiene más poder. Y pues, como Kitian Leigh murió, pues, reencarnó. Y pues, esto, pues, le dio un incremento exponencial de poder, ¿no? Y de esta manera, pues, Kitian Leigh ya está, pues, ya a otro nivel, ¿no? Muy posiblemente, si Kitian Leigh se lo propone, yo creo que ella sola sería capaz de destruir y de enfocar a todo el Imperio Heiland, muchachos. A todos, incluyendo a los padres de Kitty Heiland y Erika Heiland. Porque Kitian Leigh es de esto, es del vango del castigador inmortal. Y eso es su estado base, muchachos. Es en su estado base. Ahora, si imaginan Kitian Leigh con el vango de castigador inmortal, con el Genkai perfecto, muchachos, ¿se imaginan? Yo creo que Kitian Leigh, uff, alcanzaría niveles supremos con eso, muchachos. Así que... Pero bueno, hay una desventaja, muchachos, la cual muy posiblemente conteste las preguntas de muchos. Es que Kitian Leigh, pues, ¿por qué no volvió con Leviathan? Muy posiblemente Kitian Leigh no haya vuelto con Leviathan, porque, pues, como renació, pues, como que perdió la memoria, ¿no? Ya sabes que cuando renacen, los Tautai pierden toda la memoria, todos los recuerdos del pasado, pero a cambio se hacen más fuertes. Así que Kitian Leigh, pues, es más poderosa, pero desafortunadamente, pues, perdió todos los recuerdos, ¿no? De su vida pasada. Así que es lo malo. Estoy seguro que si es que Daruma llega a encontrarse con Kitian Leigh frente a frente, estoy seguro que Daruma, pues, con su técnica de ojos o con Saru, pues, podrían devolverle los recuerdos o exponencialmente podrían devolverle los recuerdos a Kitian Leigh. Obviamente con ayuda de Leviathan, ¿verdad? Ya que Leviathan, pues, es su hija, ¿no? Y, pues, le podría esto, ¿no? Le podría reponer todos los recuerdos que tuvo Kitian Leigh cuando estuvo con su papá, con Ryoma, con Leviathan, cuando Leviathan todavía era una niña, ¿no? Era una chiquilla, pues, Leviathan en esos tiempos. Yo creo que con los ojos de Daruma y más la ayuda de Leviathan, pues, podrían devolverle todos los recuerdos a Kitian Leigh. Bueno, muchachos, es una opinión mía. Es una opinión, no se preocupen, no pasa nada. Solamente es una opinión de lo que yo pienso que podría pasar, ¿no? Pero, bueno, vámonos con Jaime Pérez. Y, gracias, Jaime Pérez, Yulán Ceballos, saludos especiales para estos muchachos, para estos cracks. Vámonos con Jaime Pérez, que dice, excelente resumen, amigo VGT25. El próximo capítulo va a estar genial. Gracias a nuestro amigo Kenny. Excelente, Jaime Pérez, gracias. No, definitivamente, pues, ya. El gran Kenny, pues, ya, ahora viene. Se viene lo mejor, muchachos. El gran Kenny ya está, ¿cómo se llama? Está sacando a los niveles más poderosos, ¿no? De la saga. Están viniéndose ya los castigadores y los dominadores inmortal. De hecho, muchachos, yo creo que cada saga, pues, se trata de un nivel, ¿no? Antes estábamos estancados en el nivel de rey emperador, luego en el nivel de inmortal, luego en el nivel de inmortal ascendente, luego en el nivel de esto, ¿no? De rey inmortal. Ahora, pues, se viene la saga de los dominadores inmortales, muchachos. Se viene esa saga, muchachos. Y muy posiblemente, pues, después ya se venga la saga de esto, ¿no? De los dominadores ascendentes, luego de los reyes dominadores, y así sucesivamente, muchachos. Por eso yo digo que la saga de Gran Kenny, uf, tiene para, tiene para Vato todavía, muchachos. La saga de Gran Kenny, uf, es increíble, y pues tiene gran potencial. Incluso, bueno, yo lo veo para unos más de 200 capítulos todavía, porque literal, esta saga, pues, de la manera en la que va y en la que avanza, pues, y también el gran apoyo que tiene, pues, excelente, muchachos. Espero que el Gran Kenny, pues, haga de esta saga bastante larga, ¿verdad? Más de lo que se tiene planeado, pero bueno. Y bueno, también todo eso se va a hacer también gracias a ustedes, muchachos, ya que ustedes apoyan bastante a Gran Kenny, y pues con su apoyo, pues, el Gran Kenny, pues, ya saca más esto, ¿no? Saca más ideas, de esa mañana, pues, puede hacer más videos y todo, excelente. Vámonos con Frankie Peralta, muchachos. Saludos para Frankie Peralta. Dice, no es que es para el punto débil de Saru, sino es que Saru también no está completo, es solo un 15% de poder en Daruma, así que puede ser que lo venza, porque aún no está completo, un 100%. Excelente, Frankie Peralta. Saludos para Frankie Peralta, muchachos. Saludos, muchos saludos. Vamos con Edison Sánchez, Tobar Sánchez. Dice, pues, no, yo diría que sería chévere una pelea entre Murasaki y Daruma. Excelente, Murasaki. No, bueno, sí. Yo creo, muchachos, que una pelea contra Murasaki y Daruma, o sea, una pelea actual, ¿no? Con los poderes actuales, yo creo que estaría muy difícil, muchachos, ya que estamos viendo que Daruma acaba de salir del abismo masacre, y pues, salió con un nivel colosal, muchachos. Yo, la verdad, cuando Daruma entró al abismo masacre, yo pensé que Daruma iba a salir como Rey Inmortal etapa 3 o etapa 4, pero no, muchachos. Daruma, pues, salió con Rey Inmortal etapa 7. Ahora, pues, muchachos, Daruma tiene la manera de aumentar más su poder con el poder de la luna y también con el Genkai, muchachos. Con eso, yo creo que Daruma sería capaz de llegar a Dominador Inmortal etapa 1, muchachos. Yo opino eso, ya que Daruma, pues, todavía tiene el Genkai, ¿no? Bueno, hace falta que, muchachos, que Leviathan le enseñe a Daruma, pues, el Genkai perfecto, ¿verdad? Ya que también estamos ahí con las generales de Kitianlei. Muy posiblemente, las generales de Kitianlei, una vez que Daruma les reconstruye su cuerpo, pues, las generales de Kitianlei, pues, le enseñan el Genkai perfecto a Daruma. No sería nada de escabellar, muchachos, no sería nada de escabellar pensar en eso, ya que estamos viendo que Daruma ya tiene el poder necesario para reconstruirle los cuerpos a las generales. Y, pues, ya, pues, o sea, ya es obvio, ¿no, muchachos? Es obvio que, literal, se viene lo bueno, muchachos, se viene lo bueno. Ok, y contestando más preguntas, vámonos con Gabriel Carlos. Saludos especiales para Gabriel Carlos. También saludos para Ciro Pérez Ortiz, Marcial Caballero, Alexander Gutiérrez, Gustavo Torres, Edison Sánchez, Sadres, no, Edison Andrés Tobar Sánchez, ok. El nombre está un poco complejo porque lo escribiste junto, pero bueno. Vámonos con Gabriel Carlos que dice, El capítulo fue muy bueno e interesante ver que Kirihan Leia esté viva, y hasta él esté vivo y su meta sea encontrarse con Daruma, para volverlo dios inmortal. Muchachos, estamos viendo también que... Este muchacho dice que pienso que en el futuro habrá muchos capítulos épicos. Cuando llegue a rescatar a Leviatán, Daruma mostrará su gran poder. Lo malo es que por ahora es ver a algunos amigos como Nean que ya están en contra de Daruma, pues será triste eso que le traicionan a Daruma. Gracias por todo. Gracias, Gabriel Carlos, gracias. Bueno, muchachos, ya el gran Kenny lo dijo antes, pues o sea, se viene una tradición, ¿no? Bueno, el gran Dicaste también lo dijo, que se viene una tradición, se viene una tradición grande para esto, ¿no? Para Daruma. No se sabe de quién va a ser la tradición, muchachos. Eso pues ya el gran Kenny ya nos lo deja pues ahí sazonado, ¿no? Sazonadito como la carne para que nos tome por sorpresa, ¿verdad? Así que, bueno, la verdad, muchachos, yo creo que la tradición pues podría ser de Nean. Es una opinión, muchachos, es una hipótesis, ya que estamos viendo que Nean pues está comportándose de una manera muy extraña, la verdad. De hecho, Nean está comportándose de la misma manera que se comportaba Xi cuando estaba bajo el control del viejo Haisun. ¿Se acuerdan, muchachos? Cuando Xi estaba bajo el control del viejo Haisun, pues se comportaba de esa manera, ¿no? De una manera bastante ególatra y también bastante enojona, ¿no? O sea, bastante enojada, ¿no? Supongo que algo así está pasando con Nean actualmente, pero la verdad no desconozco quién le esté controlando o algo, muchachos. Y si es que alguien la está controlando, muchachos, me atrevería a apostar que el que está controlando a Nean, pues sería ese ser el que controló a Aurora para que juegue con la mente de Ryoma, ¿no? Para que se enamore de ella, ¿no? Para que se case con ella y todo. Ok, yo creo que pues ahí está, ¿no, muchachos? Yo creo que ese ser estaría interviniendo también en la mente de Nean. No sé, muchachos, es una opinión, no digo que no, ya que hay un ser pues que ahí anda controlando las mentes, ¿no? Y pues muy posiblemente ese ser también esté interviniendo, controlando la mente de Nean, pues para que Nean, pues tenga un carácter así, ¿no? Bastante agresivo, ¿no? Y de esa manera pues todo mundo no la reconozca. De hecho, ni siquiera su hija la reconoce. Ni siquiera Yukina dice, ¿qué te pasó, madre? Yo no, yo te desconozco, madre, le dijo a Nean. Y Nean también casi ataca a Yukina. Si no fuera por Daruma, Yukina pues estaría esto, ¿no? Estaría un poco herida, ¿no? Ya que no, no, no sé. Es que Nean como que ya no se controla nada, la verdad. No sé qué esté pasando por la cabeza de Nean actualmente, muchachos, pero yo insisto de que podría ser esa entidad, ¿no? Esa entidad oscura que controla ahora podría ser la que se controla en Nean. Sería una gran posibilidad, muchachos, no digo que no, pero bueno. Ahora sí, se nos está acabando el tiempo, muchachos, así que vamos a mandar saludos, saludos a todos y saludos rápidos. Saludos para Frady Alberto Pérez, saludos, muchachos. Saludos para Elio Master, saludos para Sergio Guadalupe González, Luis 11TL, no, NTL, Musan, Jiménez, FB, American TGC, Valentín, Luis Atiles, Alexito Khan, Gustavo Alonso, Juan García, Anthony García, Andri Noteno, Anderson Ray, Fabián Omar, Freddy Manuel, Saúl, no, Lua Saúl, Ramírez Bravo, Iván Sánchez, Mauricio Torrente, Ciro Pérez Luis, ok, Ciro Pérez Ortiz, muchachos, Gustavo Torres, Yaua Altaguada, Alfonso Hernández, Gokuti 10DBS, le damos su corazón y su like al gran Gokuti 10DBS, Musan Jiménez, Alejandro Miranda, Musan Jiménez, Ninja Resi 0008, Acuari MB127555, Álvaro Oviedo, Geller Collazos, Acuari MB7555 nuevamente, Luis Miguel Durán, Liliana Huaycha, Juan Medina, Ros Melvera, Sebastián, Aleífer Alejandro, ok, Musan Jiménez, Damián Ortiz, Aleífer Alejandro nuevamente, ok, 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 a ver, dice, Brian Vamos, Fernando Vásquez, Ricardo Muñoz, Junior Vález Castro Fidel, Carlos Alberto, Jorge Ahí vamos, Manuel, y finalmente para Fernando Vásquez, muchachos, le damos su corazón y su like a Fernando Vásquez Por ser el último también, y a los primeros también le estamos dando su corazón y su like Bueno, muchachos, es todo de momento, enviamos saludos a todos, muchachos, a todos, ahora sí, pues sin más creaciones, pues yo me despido Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita, para así tener más contenido de este tipo Y sin más creaciones, ya me despido, desde aquí, Bellito 25, les envío fuerte a nuestra distancia Para todos ustedes, y adiós, los quiero, bye ¡Gracias!